Buenas tardes amigos de YouTube, como han estado, que Dios me los bendiga, mire ahorita les traigo otro videito más, una rica ensalada fresca, como hacer, ahorita ya la había picado, aquí tengo, mire, el poquito ya, mire que rica se ve, lleva cebollita morada, zanahoria, la lechuguita, que no puede faltar, está el pepinito, el pepin, tomatí, y lleva también rabanito, pero, y aquí está el limoncito, cuando usted ya la vaya a comer, ya se la puede, se lo puede echar, esta, esta rica ensalada fresca, la puede combinar con, con, la puede comer con, carnita asada, con pollito dorado, con la carne, carne blanca, que es la de pollito, la, la carne de cerno, este, la carne de res asada también, queda deliciosa, mire que, que deliciosa, eh, espero que le guste este videito y lo comparta, suscríbase a mi canal, y, 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 y háganla ustedes también, porque es bien deliciosa, por ejemplo, también para los que están a dieta, ¿verdad?, pueden, pueden comer esto, solamente esto, ya les sustento, porque todas tienen, tienen su vitamina, veanlo, este, la, la, las, ¿cómo se llaman?, el pepino, el tomatillo también, este, la zanahoria para la vista, en fin, que todo, todo es un gran alimento, para nutrición, espero que les guste este videito, mis amigos de YouTube, y lo compartan, suscríbase a mi canal, que mi Dios Todopoderoso, me los bendiga, donde quiera que esté, dejen su comentario, y denmele click a la campanita, bendición.